Ahora, en un solo minuto, puedes restaurar tu cabello teñido. El nuevo acondicionador intensivo Sunsilk Color Vital tiene todo el poder de un tratamiento intensivo, pero lo usas como un acondicionador. Su fórmula, con alfanutrium, actúa en el corazón de la fibra, restaurando tu cabello teñido profundamente, para que lo sientas lleno de vida. Nuevo acondicionador Sunsilk Color Vital es como un tratamiento intensivo de salón en tu casa.